Y hoy es el gran día. ¿Ya sabes qué quieres? Quiero un gato. Nuestro edificio no acepta mascotas. Eres dueño del edificio. La primera rebanada es para la del cumpleaños. Guarda una para papá. Ponla en el congelador con la del año pasado. ¿Qué? Tom Brand es un magnate de los negocios. La torre Firebrand será la más alta de toda Norteamérica. Pero fallaba en lo más importante. Hola, Tom. Sí, ya sé. Voy tarde. Tienes que llegar ya y debes traer un regalo excepcional. ¡Hola! Ahora un hombre misterioso es familiar. Soy Tom Brand, el dueño de Firebrand. Sí, pongo el periódico en las cajas para la popó y ahí veo su cara todo el tiempo. Está a punto de cambiarlo todo. ¿Puedo escoger un gato y largarme? ¿Le agradas? Quédese con el cambio. Muy bien, gatos. Disculpe. Hagámoslo. ¿Y qué tal te sientes ahí? Un momento. ¡Soy un gato! ¿Cómo es algo de esto? No has pasado tiempo con tu familia. ¿Cuándo regresará papá a casa tan pronto como acabe de trabajar? ¿Tienes una semana para reencontrarte con ellas o te quedarás dentro de ese gato? Por el resto de tu vida. ¡Pero odio a los gatos! Y por eso es perfecto. Señor Fuzzy Pants, ¿qué tal? En serio. ¿Quién necesita un arenero? No basta con decir que amas a alguien. Debes demostrárselo. Eres el mejor regalo que me han dado. Solo ahógame. A veces siento que mi papá está cuidándome a través del gato. Debí ser un mejor padre. Y ahí va. ¿Hay resonaciones magnéticas para gatos? Tomografías, creo. Sonríe para Instagram. ¡No, no, no, no! ¡Para atrás! ¡Oye! En el blanco. Mi papá es un gato. Ese gato es muy raro. Sube. Demuestra que eres humano.